jajajajaja 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 jajajajajajaja jajajajajajajajajaja jajajajajajajaja pues bueno, vamos a darle, venga va vamos a ello, a darle pero duro vámonos las mismas armas, eh, señores las mismas armas vamos a ver que tiene aquí más cojones ¿eh? ¿Clase más mala has puesto? la misma, la de siempre La de antes, la de automática Oh, oh Bueno, pues cada uno coger la que tengáis Negativo Vale, pues venga Eh, la zona de lanzamiento, ¿ok? Cada uno con la suya La altura, ah, gente Ah, yo con quien voy, yo con Ine y con Joy Ah, yo voy con Pastore, vale ¿Como es? Si, he captado estas zonas Y tanto tengo paquetes de ayuda Mientras, mientras sigue esta Bueno, sabe, tío Vale, tranquilo Joder Vamos, vamos Cuidado, cuidado Johnny, eh Ah, tío, esta detrás, Pastore Venga Es que no veo nada Madre mía Dale, me cae el paquete encima Me cae encima No veo nada con el puto humo de este rojo, tío Puer, tío Vamos, cabrones, venga, esos paquetes hay que droverlos No veo nada con el camino Pilla, Pastore, pilla, 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 pilla Pilla, pilla Ay, buena chulín Full team, full team Full team, full team Full team, full team Coger, coger, coger Ah, cabrón No, por detrás no, tío Esto es una mierda, tío No veo el puto respawn de este juego, tío Madre, tío Pero yo no sé cómo tío No sé qué me hagan ir aquí Pero, ya estamos, tío Ya estamos con los tiros imposibles Pero, madre de Dios Madre El enemigo bloquea nuestro radar Ya que estamos viendo con el CB, co- Por los pelos, eh, mira Por los pelos Ha habido ahí, po- Por milesima Hostia, es un paquete bomba Me cago en Dios Ibai, ha tu bombe en río, tío No 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 no, no no, yo ni yo ni para eso ¡Ah!! El T stability Hijo p*** T stability Coge, coge, coge los de esto, coge la afuena tío Joder tío Espérate que ya voy para allá, Pastore. Me lo he aguantado un poco, tío. Paquete de ayuda en camino. Coger, coger, coger paquete. Eso me cree quién es. Hay uno en el avión, eh. No hay nadie en el avión, tío. Se ha bajado ya. Están aquí detrás. ¿Quién nos pone los paquetes bomba? Cuión, cuión. No, tío. Chulín, tío. ¿Por qué eres así de malo conmigo? ¿Qué he hecho yo, tío? Increíble. Pastore, cuidado. Cuando se ha estado. Tienen chico balísticos, eh. Cuidado. Tienen chico balísticos, eh. Cuidado. Tienen chico balísticos. Es que ya he visto ya del fondo como ha tirado Pastore ahí la manta esa. Ay, tío. Ay, tío. Es que te he disparado, chulín. Pero no te veía bien, tío. Capturá, capturá afuena indiana, Johnny, tío. Si no capturamos... No te veía bien. ¿Es que está de mal encima o qué, macho? Claro, tío. Ah, vi... No te veía bien. Ay, tío. Buena, Johnny, tío. Buena. Qué cabrón. Buena, buena, tío. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Me ha tocado ya un copo No, tío, la torreta No llego, tío, no llego, tío, no llego, tío Es que la ha puesto al final, Chulín, tío Es que me trago en la puta torreta de la madre que pario la torreta, tío Tírales flashes a la torreta y se... Vale, vale Se estabilita Me está poniendo otra ahora Remota encima Joder, me ha matado la novia por detrás, la novia Ahí, buena, buena, Indian Vamos a tomar la zona que no está Cuidado, cuidado, eh Venga, que venga, otro paquete, tío Oh, cabrón, es que estabas escondido ahí, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La derecha, detrás mía Ah, chulín Qué mala persona Full team, full team ¿Qué dice? Full team Habla bien, chulín Joder, full team, tío Equipo muerto, tío Coño, todo equipo full Full team, full team, yo full, yo tengo poke, no full Coge, coge, coge PM Coge, coge PM Coge, coge PM Aaaaah Aaaaaah Nuestro UAV está en línea Nuestro UAV está en línea Nuestro UAV está en línea bane derecho del camino ¿Dónde hay camino? Sol Mediante derecho del camino ¡B Tiernan reír! ¡B Tiernan reír! ¿Dónde hay camino? ¿Dónde hay camino? ¡B Tiernan reír! Tío Tío no preguntes Johnny no preguntes porque telita sabes joder me cago en la puta es que llega el primero tío madre de dios joder con la smi pero donde coño estaba tío madre mía es que no lo ha visto adiós más con una 130 encima todo tarde eh listo de perder la batalla camaradas Dios mío para tío que cabrón fulting fulting coger 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 mierda vamos bueno tío bueno chulín chaval ahí abajo se ha tirado bueno bueno joder tío me cago en la puta todo bien todo bien chulín el chulín si es el que me ha hecho lo vean tío mira me ha hecho a mí la última cabrón tío vos dentro de la chapa y todo eh anda que chapa y eso chulín chulín